LABERINTO DE PAPEL Y DE SISTEMAS OCULTOS Un ensayo en forma de cómic de Dan Knot Para hablar de ambos tenemos a Elizabeth Falomir Que es editora de ensayo Y una de las responsables del evento literario madrileño Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, muy bien aquí Encantado de charlar un rato de cómics De estos dos Que nuestra misión es averiguar Si hay algo en común entre ellos Yo creo que hay un fino hilo que los une Pero sí, ahora intentamos desbrozar un poco Vale, pues vamos a empezar por Un mundo feliz Que es una adaptación Podría decirse que bastante fiel Pero la cuestión es que el libro de Huxley Es complicado de adaptar Complicado de adaptar Y efectivamente inquietantemente actual también Yo creo que la adaptación hace un par de cosas interesantes Que desde luego a mí me sorprendieron Cuando leí el cómic Porque no me esperaba ese enfoque Habiendo leído la novela Y es que me parece una adaptación luminosa Me parece como que Que se ha permitido poner bien de neones Y es una cosa que leyendo efectivamente El clásico de Huxley Pues yo hubiera tendido a pensar Como en algo oscurito Y poco iluminado Así que nada, creo que hay ahí como Reminiscencias desde luego Muy cinematográficas Mencionábamos, ¿no? Como a lo mejor algunos guiños Pues al último Blade Runner De Denis Villeneuve y demás Pero sí Desde luego la novela de Huxley Es una novela de tesis Que se puede leer casi como un libro de ensayo Exactamente Así que esto podría ser Quizá pues un cómic ensayístico O un libro en el que El diálogo de los personajes Ayuda a hacer avanzar desde luego la trama Pero también todo el planteamiento Toda la cosmogonía que nos propone el autor Esto es del cómic Es obra de Fred Forham Y si te digo la verdad Cuando lo abrí Lo empecé a ojera al principio Tuve mis reparos Porque tiene como ese aspecto Tan de novela gráfica actual Como muy limpio y tal Y dije no sé si iba a encajar bien Con Huxley Pero la verdad es que luego me di cuenta De que era una cosa Completamente voluntaria Es decir Forham ha decidido darle Esta estética Y de hecho creo que hay un trabajo Bastante potente Y bastante interesante De imaginar Algo de lo que no habla apenas Huxley Que son Máquinas Trajes Objetos cotidianos Como serían en ese mundo Y eso lo retrata muy a fondo El autor Y ayuda a recrear este mundo Creo que Como decías No solo es deliberado Sino que además Acaba siendo acertado En este mundo En esta nueva sociedad Feliz En la que Pues el Soma Es la nueva religión Pues todo aparece Un poco Colorido Eso Bien iluminado Limpito Con bien de cristal Y con Y con Como paisajes limpios Y demás Bueno Para quien no conozca La novela El clásico de Huxley Y también Este cómic Cuéntanos un poco Más o menos Bueno Claro Podemos hacer una presentación De los personajes Pero yo creo que Más interesante que eso Quizás sería Presentar la novela En términos Como decía De tesis Es una novela Que pues como Todo buen clásico Lo que hace es Enfrentarnos a un dilema El dilema en este caso Podría ser Pues la fricción Que existe La fricción social Entre La libertad Y la seguridad O quizá De forma más precisa En este caso Entre La felicidad Y la verdad ¿No? Esto pues Evidentemente Y sin mucha sorpresa Nos remite A la caverna platónica Hay ahí Una gente Metida En un En un espacio Opresivo Pero en el que Todas sus Aspiraciones Están Satisfechas Y todas sus demandas Están bien ¿No? Están cubiertas Están cubiertas Eso es Y bueno Pues lo que nos plantea Huxley Efectivamente Es una sociedad de castas Donde Con la condición De que tú sigas Aquello Para lo que has estado Ideado Bueno Pues se te asegura Una Una vida Plácida Y feliz Es curioso Porque esta Sociedad Lo que plantea Esta sociedad Distópica Lo que plantea Es Un lugar En el que Los nacimientos Ya no se Es decir El ser humano Se crea En laboratorios Y a través De Hipnopedia Es decir A través De un condicionamiento Desde Ya desde La más tierna infancia Bueno pues se Alienta A cada uno De esos Individuos Repartidos por castas A cumplir con Su Vocación Queda raro decirlo ¿No? Pero sí Con su vocación Condicionada Entonces ahí tenemos A un personaje Protagonista O bueno Uno de los protagonistas Que a pesar De todas Esas facilidades Bueno Todo esto Perdona Todo esto Aderezado Con la famosa Droga De un mundo feliz Que es El Soma Y que les ayuda A ser felices Sin planteárselos Por qué Exacto Esta droga En la que Bueno Este Este eslogan Se repite A lo largo De la novela También del cómic Que es Un gramo a tiempo Ahorra nueve Entonces Pues eso Con un poquito De Soma Y No plantearse Demasiado Con espíritu Crítico Y demás Que carajo Hemos venido A hacer A este Mundo Pues los Habitantes Del mundo feliz Cumplen con su Propósito En una sociedad En la que Bueno Pues Se alienta Por ejemplo La promiscuidad Sexual Sin Sin compromisos Románticos Y demás ¿No? Ahí lo que pasa Es que de repente Bueno Pues uno de los personajes Va a empezar a tener Un poco de crisis Existencial Y esto ya se sabe Que cuando Cuando hay como Un cosmos Estable Y demás La gente Que Tuerce el morro No está muy bien vista Y entonces Descubre Una Sociedad Paralela Que Que Está ajena A este A este mundo Donde Bueno La trama Sigue Sigue avanzando A mí me gustaría Resaltar De este cómic Como A veces Se entrega A páginas Y páginas Sin diálogo Para que entiendas Esa vida Completamente entregada A los placeres De todo tipo Que Que tienen Los Los protagonistas Mientras que luego Hay como Largos diálogos Que recuperan Un poco El El rollo De tesis De la novela Original Efectivamente Los apartados Más Densos Y digamos Como Los extractos De la novela Donde Donde se plantean Todas estas Disquisiciones Filosóficas Se han convertido Aquí en Diálogos Entre personajes Bueno Ya lo era Pero la forma De representarlo Efectivamente Es a través De diálogos Entre personajes Donde Bueno Pues Se recuperan Las ideas Que Huxley Hace No sé Si lo hemos dicho Pero 90 años Planteo en una novela Y yo Perdóname El lugar común Pero creo que Lo verdaderamente Valioso De los clásicos Es precisamente Esta idea De que lo contienen Todo Es que Es que realmente Un mundo feliz La novela De Huxley Y desde luego Muy fielmente Adaptada En este cómic De Fred Forham Contiene Reflexiones De actualidad Vamos Como si estuviera Escrito anteayer Sobre Los vínculos Sobre la familia Sobre el amor Sobre la individualidad Sobre El espíritu crítico Y la forma De enfrentarnos A cierto condicionamiento Social No solo es una reflexión Social Sino también Política Que desde luego Es interesante Leerla como hija De su tiempo Porque se escribió En el 32 Y bueno En fin En Europa Estaban pasando cosas En el 32 Cositas Pero bueno 90 años después Es un espejo Interesante E inquietante En el que miras Totalmente De hecho Creo que es el impacto Más grande Que he recibido Porque yo Un mundo feliz Desde que lo descubrí Siendo un adolescente Lo he ido releyendo Y siempre He pensado Vaya Pues esto sigue siendo Muy actual Pero Han pasado las décadas Sigo pensando Lo del libro original Pero creo que Este cómic Lo que hace Es ponerte De forma muy Muy clara Frente a Frente a eso Y el caso es que Muchos de las De los elementos Que tiene El libro original Y que Pues claramente No es que hayan pasado De moda Sino que pertenecen A su época Por ejemplo Pues todo lo referente A Ford Del que se está hablando Continuamente Pues todo eso Obviamente son los años 30 En Estados Unidos Pero Pero es que hay veces En que ves Que está hablando De Netflix Y que Está hablando De las últimas Formas que tenemos De relacionarnos Sexualmente Unos con otros Y de eso Ya hablaba Huxley Que por otra parte Se convirtió Como sabes Luego En un icono En los años 60 Con la liberación sexual A veces interpretándolo mejor A veces peor Pero que Eso demuestra Que siempre Ha estado Activo Su mensaje Y ahora de repente Te encuentras Con que La gente Después de El ocio En su casa Es ponerse delante De una pantalla En algo Muy similar A lo que Seguimos haciendo Y eso es lo que tú dices Es la materia del clásico Total Un legado Vigente Y además Que se sigue Pudiendo reinterpretar Como decías Quizá Lo que yo siento Es que en estos últimos años Se ha acelerado Un poco Ese legado Y que Yo que también Tuve una lectura Adolescente De esta distopía Quizá Me chocó Como adolescente Leer este libro Pero El pavor Que siento Hoy en día Al enfrentarme al cómic Es muy distinto Sí Sí, sí Claro Porque lo ves Lo ves Mucho más Mucho más palpable Hace Veinte años Incluso Bueno Pues como Terminos que son ahora O que forman parte De nuestra De nuestra actualidad Como puede ser Que se yo La gestación subrogada O No Como elementos Que además Pues eso Forman parte de nuestro día a día Están ahí presentes Y es alucinante Que se hayan podido prever O visualizar Con una Con una precisión Tan clara Sí, sí Y no solo eso Sino también Algunos de los mensajes Que lanza Que aparte de los que has dicho Por ejemplo Hay uno que yo creo Que está muy claro Que es La felicidad de verdad También implica Un poco de sufrimiento Es un ingrediente Es un ingrediente Que no puedes eliminar Artificialmente Porque forma parte implícita De la felicidad Creo que eso es especialmente Valioso En el mundo En el que vivimos ahora Donde buscamos El placer rápido Continuo Y demás Y Tendemos a Eliminar Como las Molestias Propias Del estar vivo Pues Un cómic Creo yo Estupendo Y Pasamos Al otro que tenemos Que es Sistemas ocultos De Dan Knot Que es Claramente un ensayo Este sí que Deja de lado Completamente Argumentos Y demás Y se mete a Explicarte cosas Sí De hecho Yo lo he leído un poco Como si fuera Como una Guía ilustrada ¿No? Para Para mí Que me acercaba Como neofita total A estos Tres sistemas ocultos Que Dan Knot Pasa a explicar En el libro Que son Por orden Internet La electricidad Y los ciclos del agua O los sistemas Que el ser humano Ha creado Para Tener acceso A agua potable Bueno pues Pues la verdad Es que Ha sido una lectura Como muy didáctica Y muy interesante Y para mí es Eso La definición perfecta Sería un ensayo gráfico Es verdad Que él recurre mucho A Infografías A mapas A dibujos Que explicitan De forma Muy precisa Pero también Como muy Muy bella ¿No? Muy Como una ilustración De un sistema Complejo Que creo que está Resuelta gráficamente De una forma muy interesante Bueno a mí me ha recordado Yo que tengo una edad Me ha recordado mucho A libros Que abundaban mucho En los años 80 Que por supuesto Se han seguido haciendo Pero que claro Yo recuerdo Lo que me afectaron a mí Que eran libros Que te hablaban De cómo funcionaba El cuerpo De cómo Era una serie De libros educativos Y que estaban narrados En el lenguaje De cómic Porque el audiovisual No era tan sofisticado Como para explicarlo Tan bien Como se explica aquí Y aquí Hay un narrador Hay una primera persona Que entiendo Que tendemos a identificar Como con el autor Del libro Pero aparece Como una persona Que dice Yo no sabía muy bien Cómo funcionaban Estas cosas Así que Me puse a hacer Investigación Y estas son las conclusiones A las que he llegado Y ahí un poco Como que Se abre el foco Y Pero sí que Yo sí que seguí Con la sensación De que era Como un señor Contándome Lo que había descubierto Pero es que Es muy interesante Por eso mismo Porque Te das cuenta De que hay alguien Descubriéndolo Y haciéndotelo Descubrir a ti Pero me parece Especialmente revelador El punto de partida Del que parte El autor Y que lo transmite Al principio Que es Me di cuenta Que no sabía Nada De nada O sea No sé Lo que es internet Realmente Son cables Son ondas ¿Cómo es esto? Y Y la primera La primera reacción Como lector Que tienes Es Pontería Que va a ser internet Pues internet Y cuando se pone A contártelo Y te empieza a hablar De cables submarinos Y de edificios En el desierto Dices Cuidado De hecho El autor Explica Que para él Un sistema oculto Es Esa cosa Que no sabemos Muy bien Cómo funciona Y que en general Tiende a pasar Desapercibida Salvo cuando falla Como cuando De repente Te quedas sin internet Es durísimo Y no sabes Como Dónde está el botón Que arregla Toda esa cosa Y lo mismo Desde luego Cuando Todas nuestras vidas Están atravesadas Por algo tan sencillo Bueno Sencillo No Complicado Y cotidiano Como la electricidad Quedarse sin electricidad De repente Es un drama Entonces A mí también Me gustó mucho Porque al principio Y sin saber De la cosa Me parecía que eran Como Tres Elecciones Un poco arbitrarias Pero es que De una decae otra Es decir Que empieza por internet Que efectivamente Telita con internet No solo explica El qué Sino El cómo El porqué Y el dónde Dónde está internet Dónde se aloja Y por qué nos pasan Desapercibidas Todas esas instalaciones Que son necesarias Para que Cualquiera de nosotros Haga Cualquier búsqueda Chorra En nuestro teléfono móvil Y claro Para que existe internet Hace falta electricidad Y para que haya electricidad Entre otras cosas Necesitamos acceso a agua Entonces Bueno Pues vamos Digamos No sé si de lo grande A lo pequeño Porque aquí Los tres sistemas ocultos Son alucinantemente complejos Y desde luego Absolutamente fascinantes Los tres Pero sí que vamos acercándonos Un poco como a la fuente Perdóname el cachondeo A la fuente inicial De todo esto Que es El ser humano Ha cableado Y un poco Como que Ha venido A A moldear El curso natural De las cosas Para llegar A este entorno Que Que nos rodea Hoy en día Y eso Y esto es una cosa En la que Dan Not Insiste mucho Y creo que es Crucial Y es muy interesante Su enfoque Esto no está Desprovisto De Bueno De De dolor Exacto De dolor asociado Es decir Que La idea De que estamos Utilizando recursos Naturales Es fuente De nuevo De desigualdades Sociales Y De Bueno De problemas Medioambientales Extremadamente acuciantes Creo que Hay una conciencia Una conciencia Muy interesante Y que desde luego Él también Intenta sacar a la luz Las estructuras Que han permitido Que estos avances Tecnológicos Pues por desgracia Llevaran aparejados Desigualdades sociales Sí Pero lo mejor Estoy totalmente de acuerdo Pero lo mejor Es que parece Como que lo va descubriendo Es decir Hace como una estructura De efectivamente Como tú has dicho De Como de embudo En el sentido de Empieza por Empieza por algo Incluso banal Que es Pues lo que tú Acabas de decir Que es Bueno Que mal lo pasamos Cuando se nos va Internet Y a partir de ahí Abre el foco Para que Descubramos Que es lo que hay Todo detrás Pero Según te lo va contando Va dejando claro Sin sermonear Sin ponerse Pesado Ni nada Te va diciendo Bueno Si Esto Se ha construido aquí Esto Conlleva Que hay gente Hay economías Hay demás Que a lo mejor Están sufriendo Están siendo oprimidas O lo que sea Dan Knot Creo que no coge Una postura Abiertamente política Más allá De Hay problemas O sea Estos son problemas Es una evidencia ¿No? Como si efectivamente Sí Como si tampoco Tuviera que O sea Subirse a ninguna Palestra Para convencerte De nada Cuando te está diciendo Si es que tampoco Hay que ser muy Sí, sí Y esto ocurre Desde luego Con los tres sistemas Bueno Pues Construir presas En un río Conlleva cosas Que no siempre Son increíbles ¿No? El acceso A la electricidad Conlleva Consecuencias Pues que a veces No son exactamente Las deseadas O las que se proyectaron Cuando Se empezó Se crearon Como esos visionarios Empezaron a imaginar La electricidad Hace un siglo E internet Desde luego Nos lo pueden vender Como la herramienta Democrática Que sabemos Que por desgracia No es Y que Y bueno Y que eso también Está bien Como tenerlo en cuenta Intentar hacer Como un uso Lo más Lo más consciente Posible ¿No? De esas tres herramientas Sí Además hay un Hay un mensaje Que creo que está implícito Que es Que cuando sabes Cómo funcionan las cosas Y cuando sabes La historia de las cosas Y cómo las cosas Han llegado a ser Lo que son Te das cuenta De los pros Y los contras Y Un poco Toda la ética Que hay detrás Y demás Y eso creo que Es como una reivindicación Del conocimiento ¿No? Sin necesidad De hacerlo explícito Pero te está diciendo Te viene bien Saber Cómo funciona La electricidad Totalmente Además creo que El autor hace Tiene un ¿No? Como un acercamiento Pedagógico Muy interesante Pero además de eso Y a mí lo que más Me ha gustado del libro Es como La idea de que Cuando no sabes nada De internet De la electricidad O del agua ¿No? De cómo Tratamos el agua Para que sea un bien Potencialmente accesible A la mayor cantidad De gente posible Esos tres sistemas ocultos Podrían parecer magia Lo que se propone Es enseñarnos El engranaje La explicación Que está detrás De ese truco De magia Y lejos de perder Su brillo Y su interés Lo que hace Y lo que consigue Es que el truco De magia Resulte todavía Más interesante ¿No? Es más interesante La explicación Razonada Y argumentada Que El desconocimiento Y la ignorancia Exactamente También creo Que That Not Hace Hace muy buen uso Del lenguaje Del cómic O sea No es la primera vez Que Que Leemos Pues Pues esos cómics Que usan Pues el lenguaje Propio del medio Para Para una labor Ensayística Pero creo que aquí Lo explota muy bien No solo de forma Bueno Las viñetas Me ayudan Como a dividir La información Y demás Sino también Al contrario De forma expresiva Estás viendo Como unas viñetas Muy Pequeñas Muy atomizadas Y de repente Pues hace como dobles Páginas Y tal Que te ayudan A entender Algo Tan aparentemente Chorra Como es La grandeza De la electricidad Es que tal cual Me gusta muchísimo Cómo refleja Pues La magnitud De lo que nos está Representando E incluso Hay una pequeña leyenda Al principio Donde él explica De qué manera Va a reflejar Gráficamente La idea De que por este cable Hay electricidad O por aquí Está pasando internet O El agua fluye De este modo Y esa leyenda Que me pareció Como casi poética Verdaderamente Luego Contribuye mucho A iluminar Las páginas Sí Porque lo que está Claro Es que Darnot Lo que ha hecho Es un ensayo Serio Entre comillas Es decir Al final Tienes tú Cinco o seis páginas De bibliografía Tus páginas De notas De notas En las que Hace comentarios Sobre lo que te ha estado Explicando Es decir Un ensayo Hecho y derecho Totalmente Es interesante El paratexto Esto que reserva Para el final Y que efectivamente Tiene notas al pie Es un cómic Que tiene notas al pie Que no están al pie Están al final Pero no da puntadas Sin hilo Y efectivamente Se ha cuidado Muy mucho De expresar De donde ha sacado Cada uno De los datos Que están Súper bien contrastados De hecho A mí me parece Que desde luego Como lectura adulta Es genial Y me ha parecido Fascinante Me gustaría Compartir también Esta lectura Como con Achabalada Como creo que puede ser Muy útil No sé cuánto De Relevante Será esto Dentro de diez O veinte años Pero Para hoy Para el 2023 Creo que leer Este cómic Con adolescentes Debe ser Un puntazo Me gustaría Acabar Un poco Hablando De O sea Un poco A raíz De lo que te estaba Comentando De que Sistemas Ocultos Usan muy bien El lenguaje Del cómic Para hacer Un ensayo También Quería Extender eso A un mundo feliz Y a cómo Utiliza El lenguaje Del cómic Las páginas Las viñetas Más grandes Más pequeñas Las secuencias De viñetas Iguales Salvo una cosa En fin Todo este tipo De cosas También lo usa También lo usa muy bien Fred Forja Es decir Que estamos Ante dos cómics Que exprimen Muy bien Las posibilidades Del medio Absolutamente De hecho Leyendo La adaptación Al cómic De un mundo feliz A veces Yo tenía la sensación De estar Frente casi A un storyboard O sea Como una visión Super cinematográfica Que hacía Muchas veces Pues plano Contra plano Y demás Así que vamos Excelentemente resuelto Muy bien Pues estos han sido Al final A qué conclusión Llegamos De qué Tienen en común Estos dos libros Bueno yo creo Que ambos Podrían caer Bajo la etiqueta De Ensayos gráficos O quizá Cómics Con una reflexión Filosófica Intensa detrás Y Por qué no Dos cómics Que también Nos permiten Como un acercamiento Crítico Al mundo De hoy Y a sus Problemáticas Pues nada Sistemas ocultos De Dan Nod Mundo feliz Original de Aldous Huxley Esta versión De Fred Forhan Han sido Los cómics De hoy Muchísimas gracias Elizabeth Por haber estado aquí Un gusto Y nada Nosotros nos volvemos A ver En la próxima entrega De El laberinto de papel El podcast Que hacemos En Sataka En colaboración Con Planeta Comic Hasta luego ¡Suscríbete al canal!